Bueno, con tangana final pero hemos conseguido sacar un empate por lo menos Si, al final tal y como se ha salido el partido pues casi que es la victoria Y la tangana, bueno, este tío es un poco conflictivo Y no sé si irme porque se va a formar otra vez Siempre es el mismo Tranquilo, tranquilo La va a montar ahora ahí Tranquilo, tranquilo Nada, 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 tú tranquilo Bueno, ya te hemos visto otra vez por fin Y teníamos ganas de verte Bueno, yo ya no estoy al 100% pero bueno Muy contento de volver y bueno, de poder aportar meganito de arena al equipo Bueno, yo creo que Alberto está muy bien y no necesita cambios O sea que de momento ahora solo pensamos en votos a punto Y bueno, hay que tirar para adelante Pero evidentemente en los minutos te van a dar confianza y se ha notado, ¿no? Sí, sí, hombre, pues después de 5 meses, 6 sin jugar Pues la verdad que es súper contento de jugar, ¿no? Pero bueno, algún día tenía que ser, digo yo Venga, pues nos alegramos de verte Muchas gracias, saludos a todos